Con el objetivo de cumplir la meta de vacunar al 70% de los colombianos, el Gobierno Nacional ha implementado desde este 16 de noviembre la presentación del carné para el ingreso a eventos o lugares de aglomeración. Con ello, también se busca que haya una reactivación económica más segura y así contrarrestar un cuarto pico de la pandemia en el país. Por ello, en San Gil, el mandatario Hermes Ortiz ha dejado en manos de la Subsecretaría de Salud Municipal el acatamiento a la directriz del Ministerio y velar por garantizar la oportunidad de vacunación para más angileños que lo requieran. A través de la Subsecretaría de Salud, nosotros ya empezamos unos protocolos exigiéndole a que los establecimientos de comercio exijan el carné de vacunación, porque esto es un bien para todos. Vemos que los picos vienen un poco subiendo, han habido actividades de aglomeraciones en nuestro municipio y lo que no queremos es que se nos disparen los casos en San Gil, que necesitamos controlar porque si bien es cierto la economía ya se reactivó, pero hemos tenido una economía activada responsablemente con la salud y en este caso pues estamos pidiendo a la comunidad que nos vacunemos. Igualmente se están llegando con los programas desde la Secretaría de Salud a los colegios para vacunar a los niños, que es otra etapa que se tiene haciendo y que debemos continuar en ello. Desde el Ministerio de Salud finalmente se recuerda que la medida por ahora está dada para todos los eventos masivos, conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, bingos, casinos, estadios y el no acatamiento del decreto puede llevar a sanciones económicas y cierres de establecimientos.